Me duele no poder ver a mi Lord conquistar el mundo Acabaré con el caos, no importa lo que cueste ¡Más chivas! ¡Pezuña de hierro! ¡Protege a Wu! ¡Protege a mi esposa! ¡Por mi reino! ¡Por la gloria! ¡Muy buenas Sayones! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sayon Comentándoles en un nuevo video al canal Y ya no se trata de League of Legends ¿Por qué? Porque dejé esa mierda por muchos motivos Muchos motivos lo dejé Y voy a traer contenido variado Diferentes juegos que vayan saliendo Juegos que me llaman la atención Y punto Voy a hacer lo que me salga del nepe con el canal Y bueno, Pergamino de Dinastía acaba de salir Es un juego que es basado en historias de China ¿No? Donde está esta gente de Yubei La rebelión de los turbantes amarillos Liubu, Sao Sao Ese tipo de cosas Antes que nada, el juego acaba de salir hace un día O sea que está calientito Hay un montón de waifus A los que les gusta coleccionar waifus y héroes Y bueno, en fin Cuando se meten aquí Crean su cuenta y toda la cosa Y vean esto Reclamar los códigos Copian el link que está aquí El que dice para reclamar los códigos Y ya les enseñaré Cómo reclamarlos No, de todas maneras No es nada del otro mundo Después de ver la intro Vamos a ver esto Las cosas cambian cuando Lung Wu saca las crónicas de los tres reinos Durante la batalla Y se transforma en un dios demonio De pronto Un chico misterioso Aparece desde el cielo En el momento crucial Él se acerca Y esquiva el ataque del trueno Bueno Después de esa intro épica ¿Qué les parece, no? Bueno Las voces están todas traducidas en español Español de España Como O sea Lo normal Imagino que las pasaran al latino Después Una cosa súper importante El diálogo A veces No tiene nada que ver Con lo que cuentan ellas Los personajes La historia Al principio No te vas a enterar de nada Porque no te vas a enterar de nada De que va la historia Porque pues La música está muy alta O sea que recomiendo Que después de que pases el tutorial Te metas en ajuste Y te Música Off Está muerta Porque Da asco Yo voy a jugar con la waifu Así que Vamos a ver si Nos dejan poner Guay-Funtanga Me lo acaban de robar Bro En serio Me lo robaron Paca Paca No Bueno No sé Vamos a ponerle sayón Y ya está Bro Que se pasa Sayón Y listo Y Nada Esto es Un juego De gachapón De sacar héroes Y ya está Bueno Esto es básicamente Todo es tutorial Y a veces Los diálogos No van a No van a No van a coincidir ¿Qué pasa? Que este tipo de juegos Es Por así decirlo Es Muy cómico Porque a veces Te salen diálogos Como que si estuvieses Hablando con un editor Por ejemplo Le dice Vamos a dejar los comentarios Nerd O Geeks O Gamer Y Suscríbete Y dale like O sea Y tú Te partes el culo De la risa Con esto Entonces Es como que Ok Sabes No 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 tiene nada que ver Lo que ellos dicen O sea Si quieren Ver la historia Se rigen Por lo que ellos dicen Y poco más Y los diálogos Pues lo leen Por leerlos Pero hay diálogos Que no tienen nada que ver Y uno se caga de risa Por lo menos Yo Me cago de risa Por cierto Tienen animaciones Las habilidades Donde salen White Pussy Se transforman O sea Espectacular De verdad Espectacular De verdad que sí Ojalá Nerfiaran a este tipo O sea Hola Me entendí O sea La referencia O sea Por si eres medio tonto Te lo explican Sumamente todo O sea Todas las habilidades Que lanzas así Todas tienen Una animación Parecida O sea Que Ojito con eso O sea Está bastante bien A mí por lo menos Me gusta Este tipo de cosas ¿No? Algo está mal Con el meta de hoy El día de hoy O sea What the fuck Bro Yo puedo derrotarlo Pero necesito su ayuda General Es un honor Poder ayudar Listo Eliminadito El muchacho Está herido De gravedad Por la explosión Y bueno Aquí pues Poco a poco ¿No? Nos van poniendo En situación Nos dicen Una que otra cosa Que hacer Y ese tipo de cosas ¿No? Es Es un juego De levelear héroes Y que está fresquito O sea No tiene No tiene Sino pocos días Y por así decirlo Y O sea Puedes entrar y Y darle duro ¿No? Y quedar No sé Estar en el top 100 Por así decirlo Si juegas mucho Sin tener que meter nada ¿No? Que es lo que nos pasa Que siempre que bajamos un juego Que es De este tipo de Donde tienes que recargar El que recarga más Es el que más fuerte ¿No? Siempre terminas por allá En el top 1000 2000 3000 Y es difícil Avanzar Pero Ahorita que estás fresquito Lo puedes bajar Y poco más Yo sinceramente Voy a saltar Los tutoriales Porque pues bueno Aquí nos van a Enseñar a pelear Unos cuantas cosas Unos cuantos combos Tampoco quiero hacerle Spoiler de toda La Por así decirlo Lo que vendría a ser La 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 Porque es Bastante interesante Y Sobre todo Que te eches una risa De verdad que si Te cagas de risas allí Perfecto Nos dan un cofre Nos dan Todo este mierdero Que nos van dando Para mejorar los héroes Y bueno Hay diferentes Facciones Que ya Ya les iré explicando Diferentes Facciones Hay diferentes Héroes que hacen Tienen afinidades Con otros Combos Etcétera 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 De hecho Yo Voy a pausar el video Acá Porque Voy a Bueno aquí Nos metemos en reclutamiento Aquí es para Estornudo gamer Para reclutar Héroes Y bueno Aquí Bueno no me dejan Tocar nada Pero si le damos aquí El primer héroe gratis A ver cuando nos van a dar Creo que nos dan A la misma de siempre A ellas Si nos las dan En la otra cuenta Que tengo un poquito Más avanzada Tampoco es mucho También la tengo Así que pues Normal Lo que quiero hacer Es salir de la cuenta Otra Juego que alimentar Que se ha hecho O sea Los comentarios Fuera del hogar De la tipa esta Me encantan Ok General Permítame unirme A la formación Ah bueno Tengo que seguir haciendo Tengo que seguir haciendo Esta parte del tutorial Porque pues bueno El tutorial no te deja hacer Sino nada más esto Ok perfecto Rápido Afinidad Salimos aquí Y si pasamos rápido El diálogo Pues para salirme De saltar Perfecto A menos me hay que Un botón de saltar Para Para todo ¿No puedo regresar allá? No, no puedo regresar No me puedo salir Hasta que termine Toda la parte del tutorial Que bueno Tampoco es que sea mucho Para mostrar la otra cuenta Y que vean Más o menos De 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 que va Y el rollo De reclutar Y las pasiones Que hay Y todo ese tipo De cosas Para que Tampoco es que lleve Mucho avanzada La cuenta Porque pues Vamos a saltar Los diálogos Porque ustedes Lo verán Bueno Ahora tenemos Esto Espectacular Dos waifus Ahí echando llamas O sea En los sueños Más otaku Si eres otaku Esto Esto es para ti Esto es para ti Porque Para ti papá Chicas peleando Por ti Maneja las chicas Y ya está Ok Mira Vamos a pasar De esto Hay héroes Super chulísimos La verdad Que si Hay Hay héroes Muy 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 chulos Diseños muy muy chulos Y tienen poder Muy muy brutales Gráficamente Es un juego Que Llama la atención Porque llama la atención Bueno A mi me llama la atención Y La verdad Es que bueno Agrada la vista No No es Un jueguito allí Lo puede correr Cualquier tipo De dispositivo No pesa Sino 1.2 GB Instalado Completamente La página Que yo les dije allí Que se metieran Está En Facebook Y Dan códigos Están dando códigos Para sacar más héroes Moneda para sacar héroes O sea Un montón de cosas Entonces Aprovechen eso Si lo quieren descargar Bueno ya saben Y aquí nos van contando La historia La historia La historia Lo bueno es que está todo en español Así que pues bueno Por lo menos perfecto Aquí Cogemos esto Aquí nos dan Otra waifu más Que le vamos a dar saltar Salimos aquí A ver si nos podemos ya salir De esta cuenta Para ir a la mía Hay que equiparnos Vamos A ver Desplegamos Bueno el tutorial Tampoco está en entrenamiento Otra vez Listo Estos son tomos Que vamos a ir cogiendo Ok Nos falta otra estancia más Creo Si nos falta otra estancia más Rapidito aquí Va a pasar todo rápido Sao Sao Y nada Nos van Están dando oro Cositas así Para que tú saques Para tus Para tus héroes ¿No es? Para tus héroes Por cierto Cada vez que Por lo menos Si cuatro de mis héroes Atacan Aquí Se llena esto Puedo utilizar El poder máximo Hay que curarnos Si vamos a curarnos Por favor Ahora Le doy de aquí Waifus curándonos O sea Espectacular De lujo También hay un modo por dos Que lo desbloquea Después de pasar Esta estancia O sea Toda esta estancia Lo desbloquea Y le das súper rápido Allí Rápido Al principio Es un poco Pero bueno Pero es como todo ¿No? Este tipo de juegos Que son así De héroes Recolectar Meter las estrellas Súper Súper Normal Aparte Hay un evento Que si Se conecta a los siete días Te dan Un montón de cosas O sea Perfecto Si creo que nos van a enseñar A evolucionar a los héroes Ya tenemos el correo allí De confirmación O sea que Ponemos esto aquí Ahora nos va a decir Equiparlo rápido Perfecto Lo equipamos rápido Lo mejoramos Y El héroe cambia Ahora es más poderoso Wow Wow Tenemos aquí Distancias Distancias Que asco Bueno Vamos a pelear contra este Mega 3 aquí rapidito Si 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 bro Rápido Rápido Que el tiempo es oro Y los sub Quieren ver cosas Y Para mostrarles más que todo La otra cuenta Que es mucho más rápido todo Y tengo varios héroes allí Varias waifus Y pues bueno Ustedes De hecho Voy a pausarlo Y nos vemos allá Antes de irme aquí Nos vamos a ajustes Y le damos aquí Código de regalo Bueno aquí le quitamos la música Porque si no No van a escuchar nada Y le damos a código de regalo Y vamos a poner Pergamino Pergamino Creo que este es uno Pues pergamino Pergamino Exacto Y Bienvenidos Exacto Estos son los dos códigos que hay de momento en Facebook Y bueno Aparte nos dan este Que nos da 25 Nos dan 1000 de oro Para invocar héroes Y nos dan 25 Orden de reclutamiento supremos ¿No? Así que bueno Así nos vemos en la otra En la otra cuenta Y Que les muestro más Bueno Aquí estamos en La cuenta que tengo ahí Soy nivel 10 Y Bueno Pregalo en línea Perfecto Pildras y eso Estoy desbloqueando el modo histórico Porque hay un modo histórico Que nos cuenta un poco De la biografía De los personajes Ya sea Liu Wu Liu Wei Cao Cao Wang Yu Todos estos personajes históricos Que existieron en la vida real Y bueno Un poco más No Aquí Bueno Aquí tenemos a nuestro equipo Bueno Aquí no A nuestros héroes No lo he avanzado mucho Porque O sea Grabé un poquito para el video Y ya está Y Nada Tenemos A esta Esa es la waifu Que tenemos en el otro lado Tenemos a Yang Lin Liang Este Tai Chi Si Yuan Shao Bueno La que nos tocó en el otro Y ¿Cuál más? Ah Y este Fan Fa Zen Bueno Y las que nos dieron En el otro Estas también nos los dan Estos son héroes Creo que son épicos Y alguno creo que tengo legendario O algo así Y bueno Aquí hay facciones ¿No? Los caudillos Que son estos La facción Wu Shu Y la facción Wu Y la facción Wu Que creo que es la que más tiene De momento Héroes Y bueno Cada héroe tiene su Tiene sus afinidades Aquí lo puedes Te metes aquí en equipo Y Vamos a seleccionar este Y le damos aquí A ver por aquí No ¿Dónde es que era la mierda esta? Combo No Tampoco es en combo Creo que es Aquí Mejor No Tampoco Bueno Es en algo por allí Aquí en héroes Mejora Información Afinidad Y aquí te va diciendo Pues los héroes Con los que tiene afinidad Por lo menos Si tienes a este A este personaje Tendrás un 10% Un 17% más de ataque Como tengo estos dos Tengo un 17% más De puntos de salud Si tengo a este Un 17% más de ataque Y si el equipo Con equipo de Pica de guerra De ruina Me dan un 8% Más de ataque Al héroe Como tal Y bueno Aquí pues Tienes todo esto Tienes un montón De momento Y pocos héroes O sea Que es lo que Les digo Vámonos aquí Al reclutamiento Al reclutamiento Y nos vamos aquí Nos dan una tirada gratis Al día Y bueno Nos dan un montón De moneda A ver Intercambiar ¿Cuántas bichas Me faltan Para sacar? 9 Uh Bueno No tengo Suficientemente Las 9 Que me faltan Para poder Llegar y Desbloquear ¿No? Este Usa el reclutamiento Supremo Para desbloquear Esta Que aquí nos darían Reclutar Héroes De una facción O sea Si yo quiero Solo los de Wu Me meto allí Y voy a sacar Todos los héroes De Wu Por lo que entiendo Aquí están Instancias históricas Que son La biografía De Liu Bei Tan Fei Biografía De Wang Yu Bueno Tengo que desbloquear Esto Completo Las instancias Que hay un montón A nivel 4 Desbloquean La arena Y nada Aquí hay un montón De gente Que habla español Y puedes mandar Hasta una nota De voz Y la traduce Sale evento De Facebook Evento De 7 días Primera recarga O sea Un montón Un montón De cosas Yo por lo pronto Me despido Mi nombre es Espero que descarguen El juego Porque de verdad Está súper Entretenido De verdad Para pasar el rato No consume muchos Megas Si no dispones De internet Y no tienes que estar Todo el día jugando Sino que te metes allí Y Le beleas tus héroes Y de verdad que La parte En que te cuenten La historia Como si fuese un anime Es Le da un plus Y aparte que Los diálogos que tienen Todos locos Son increíbles Lo otro que también me gusta Son las animaciones De las habilidades Que no son las típicas De que lanza la habilidad Y ya está No Hay cosas Que lanzan habilidades Los personajes Hacen cosas Hay una animación Detrás de ello Y nada Mi nombre es Sejon Un besito Y nos vemos en el próximo video Con un nuevo juego En el canal Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!